Buenos días Muy débil y cansado esperando amanecer Y al abrir mis ojos un rayo puedo ver El sol brilla del cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Los pajaritos cantan, elevan su canción También las palomitas exhalzan al Señor La flor de la mariposa exhibe en su color De fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Buenos días Señor Buenos días Señor Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Buenos días Señor Buenos días Señor ¡Gracias! 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 Qué bueno es Jesucristo con que le podré pagar Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar, maestro, maestro, maestro de Galilea Tú me vistes naufragando con el marco en la moneda Mi vida ya era perdida, el enemigo me hirió Pero el buen samaritano transitando me encontró Extendió su santa mano, mis heridas, él vendó Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe Para seguir avanzando y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe Maestro 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 de Galilea Tú me vistes naufragando con el marco en la moneda Maestro Maestro Oh, maestro 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 No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides